Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de experiencias. No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes, ni la cólera del airado Poseidón. Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta si tu pensamiento es elevado, si una exquisita emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. Los lestrigones y los cíclopes y el feroz Poseidón no podrán encontrarte si tú no los llevas ya adentro, en tu alma, si tu alma no los conjura ante ti. Debes rogar que el viaje sea largo, que sean muchos los días de verano, que te vean arribar con gozo alegremente a puertos que tú antes ignorabas. Que puedas detenerte en los mercados de Fenicia y comprar unas bellas mercancías, madreperlas, coral, ébano y ámbar, y perfumes placenteros de mil clases. Acude a muchas ciudades del Egipto para aprender, y aprender de quienes saben. Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca, llegar allí, he aquí tu destino. Mas no hagas con prisas tu camino, mejor será que dure muchos años, y que llegues, ya viejo, a la pequeña isla, rico de cuanto habrás ganado en el camino. No has de esperar que Ítaca te enriquezca, Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje. Sin ella, jamás habrías partido, mas no tiene otra cosa que ofrecerte. Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado. Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia, sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas. Así es, como aquella nuestra, radiante y soledad, te vas a la ciudad definitiva, en Madrid. Quedamos huérfanos y enfermos, te vas a reír. Pero pregunto, cada noche a los fantasmas, que habitan mis bares, cuando volves a casa. Los días caen lentos como el polen de un árbol, cubriendo todo mi jardín de desencanto. Un sucedáneo de la vida será al fin, y el tiempo quede recorrer sin ti.